Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en las vías del poblado de La Patrona. Aquí estamos en la ciudad de Amatlán y me acompaña aquí el fotógrafo profesional, Javier García. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos de invitado. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de la producción que hizo acerca del cortometraje Las Patronas. Así que cuéntanos, ¿qué fue lo que te inspiró para hacer este cortometraje? Pues me inspiraron las mujeres. Esto fue en el año 2008 aproximadamente cuando empezamos a grabar. Primero a tomar foto fija y después ya grabando porque sentíamos que la foto fija limitaba un poco porque ellas hablan mucho y comentan sus experiencias, cómo les va. Entonces decidimos que podíamos hacer esto también con video que va acompañado con el audio y eso nos facilitó un poco el trabajo sobre lo que ellas quieren hacer. Y aquí fue donde grabamos, ¿no? En esta vía y otra parte se grabó de la gente arriba del tren. La grabamos en el recorrido de Tenosique a Palenque, Tabasco a Chepas. ¿Y cuál era el objetivo principal de este cortometraje? Pues mostrar la labor de las mujeres. ¿Cómo hacían? ¿Cómo le daban? ¿Quiénes eran las mujeres? Mostrar un poco quiénes son ellas y sobre todo quién es la señora que inició el asunto de Leonila Vázquez. Una señora que en aquel entonces ya era grande, de casi 70 años. Bueno, de 70 años, ¿no? Y que la veíamos correr por acá, guisar para su familia y después guisar para el migrante y el hecho de venir a entregarlo aquí a las vías del tren, ¿no? ¿Y tú te imaginabas que este cortometraje diera casi la vuelta al mundo? No, no para nada. Nuestro objetivo o mi objetivo era nada más mostrar al trabajo de ellas. Se hablaba mucho de ellas. Hay un documental que creo que conocen, que se llama De Nadie, que los compañeros que vinieron a grabarlo nada más tuvieron la oportunidad de estar aquí tres días. Y en esos tres días que querían grabar a las mujeres dando de comer, nunca pasó el tren. Entonces, como que hubo emociones encontradas de estar tres días y no encontrar al tren con migrantes y a las mujeres dando. Y es un recorrido, es un lugar importante dentro del recorrido de los migrantes centroamericanos que van a bordo del tren. Entonces quedaron un poco con la duda, la frustración, si se puede llamar así. Y por eso decidimos después regresar Luis Edarguello y yo a ver si teníamos suerte. Nos quedamos, mucho tiempo estuvimos aquí, como cerca de un año. Y tenemos varias tomas de cómo dan las mujeres a dar de comer y entonces ya elegimos qué era lo más adecuado. Ok, ¿y tienes más proyectos para la patrona? Pues hay dos muy importantes. Creo que el más importante es que uno, tú como fotógrafo, como reportero, como documentalista, tomas la decisión de elegir ciertos temas de los que quieres hablar. Y para ello tienes que hacer una investigación, tienes que analizar qué es lo que quieres decir y tienes que hablar con la gente, conocer a la gente de la cual vas a hablar. Entonces yo tomé esa parte muy a pecho, por algo llevo ya años trabajando aquí con las mujeres. Y ahora estoy un poco involucradas en la labor de ellas, tanto en el asunto de difusión como de darles talleres de derechos humanos, orientarlas de cuál es el trabajo más adecuado que se puede desarrollar aquí en cuanto a la infraestructura que tienen, cómo pueden ellas desarrollarse mejor y con más seguridad por su trabajo porque es un tema muy complejo. Y entonces de esa manera estoy colaborando con ellas. Y la otra es que sí llevamos grabando, o grabamos más bien, a las mujeres y platicando mucho con doña Leonila, que es como que la parte, la señora es la decana de esto, de esta labor. Y estamos ya en la parte de postproducción de un documental sobre la vida de la señora. No nada más hay migrantes aquí, no nada más hay la necesidad. Aquí en la comunidad hay muchísimas historias de las cuales se pueden hablar y de las cuales vamos a hablar, y el eje central es esta señora. Se va a hablar sobre el desarrollo de la mujer, sobre los niños en la comunidad, del trabajo en el campo, qué significa, qué significa vivir en una comunidad como es la patrona, porque pretendemos que este documental que viene sea un espejo de lo que ocurre en México, de lo que es el campo, de lo que es la mujer, de las necesidades de la gente para trabajar, del desarrollo que puede obtener viviendo en una comunidad así, de los chavos en que andan, qué es lo que puede facilitarles que su vida sea mejor o sea peor, las oportunidades que tienen y de una manera muy analítica. Entonces son esos dos proyectos. Seguir trabajando con las mujeres en el área de desarrollo, derechos humanos y el documental que viene el próximo año. Y después de todo esto, lo que has hecho, los documentales, que el cortometraje ha dado la vuelta casi al mundo, ¿cómo se siente Javier? Pues es un compromiso. Es un compromiso que es lo que te hace pensar. A veces cuando uno toma una decisión de qué es lo que vas a hacer, te cuestionas si vale la pena hacer ciertas labores, si tu trabajo funciona de algo. Entonces, estos cinco minutos que hicimos del cortometraje de La Patrona y los otros compañeros que hicieron todavía como estudiantes el documental de Nadie y que ha sido de los primeros trabajos en mostrar la situación del migrante centroamericano en México y el trabajo de las mujeres aquí, labor humanitario, toda la labor que hacen, te compromete más a que tu trabajo sea congruente y que tú seas congruente como persona. Porque es muy fácil ponerse un chaleco de que estás a favor de la justicia, pero en tu cotidiano no haces nada por realmente impartir justicia dentro de tu casa, en tu colonia, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Entonces, aquí uno aprende a también ser congruente. Si vas a decir que es rojo, realmente que actúes tú en tu vida diaria como lo que dijiste, que es rojo. Ok, bueno Javier, muchas gracias por tu tiempo y por resolvernos estas preguntas. Un honor tenerte aquí con nosotros después de ese gran cortometraje que recorrió casi todo el mundo.